Desde Bucaramanga, cuatro policías tenían a un joven de 24 años aplastándole la cabeza con las botas contra el piso y una lluvia de aguacates resbalando por toda la calle 33 en una escena maravillosa en la que el DJ Trucha tuvo que intervenir y decir ¡Oiga! No se resista, le decía al muchacho, porque entre más se resistía, más le estripaban la cabeza y el pobre muchacho le estaban hasta sacando los barros, con las botas pues en consecuencia se llevaron a Trucha, lo subieron entre un camión yo que apenas era un espectador pasivo, veía como Trucha se iba en ese camión, pálido, pálido, pálido diciendo ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme a salir! y van a sacarlo a la media hora porque el pobre era muy inofensivo ¡Ayúdeme! 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 Si vendo jaque, si no vendo mate La mafia guacatera que no tiene jeque No tiene zifa ni tampoco saque Bándanse en unas que la paja pesa Pándame una luca y te doy un grande Quítate ya si asoma la juniga Se cargan la carga del pie que menos rinda Y al príncipe le llenan la mesa de aguacates Muelan cebollas que llevo el tractor Muelan cebollas que llevo el tractor Muelan cebollas que llevo el tractor Quítate ya si como la improvise Muelan cebollas que llevo el tractor Gracias. B.J. Crucho, policía, le apretó el guarguero, fue pescado aconsejando a un aguacatero, no se resista más si no quiere sufrir heridas graves, decía Crucho al aguacatero caído, usted no se hace a comer, le dijo el policía, camine para el camión y le apretó el guarguero, y el B.J. Crucho atragantado gritó, apúrense hormigas que la ceiba es ancha. Gracias. Gracias. Gracias.